Aventándose para recibir alguna pelota, recuperando bolas, si no, no podemos hacer nada. He visto muy débil el mate de Margarita, el impulso de la pelota de Margarita sobre el campo cubano, lo veo completamente débil. No sé si es cuestión de ubicación, de pararse, ¿no? O de la forma en que viene el estérico hacia ella por parte de la levantadora. Eso es, tal vez es la falta y llegada de la pelota en buena posición a la levantadora para que ella pueda hacer una jugada rápida, ¿no? Que es lo que necesitamos en estos momentos. Está prácticamente definido también este segundo set, 14-2, Cuba arriba. Efectivamente. Y los servicios para Cuba todavía. 14 para Cuba, 2 para Perú. El más grande imitador de todos los tiempos, Julio Zavala, en exclusiva, mañana, en de 2 a 4. No se lo pierdan. Julio Zavala, en de 2 a 4. Imitador exclusivo, en de 2 a 4, mañana jueves. 14-2 el marcador, va a terminar este set. Segundo. Cuba con la pelota, entrando. Muy bien allá. Milagros Cámeres. Aprovecha para colocar esa pelota, Iris Balcón, sobre el fondo. Y punto para Perú. 14-3. 5 pasos, porque la gente han querido celebrar a estos peruanos que están en la pelota. Y detrás del sitio donde está sirviendo Perú se encuentra el comandante Bravo, el presidente de la Federación Peruana de Cuba. Ahí está recuperando a Regla Torres, número 10, el balón para el equipo cubano. Costa con el número 2. Promovido de juveniles del equipo superior de Cuba. Saca. Lo hace tan fuerte que la pelota se pierde fuera. Y es el sexto saque de esta jugadora, particularmente, que lo pierde. En lo que van los doces. Parece que no les importará al equipo cubano perder saque, ¿no? Porque para ellas es tan fácil recuperar la bola. O sea, con un ataque de bola alta a posición 4 o con un bloqueo, ¿no? Va el golón en juego, Margarita. Verónica. Aprovechando para tocar esa pelota una jugadora cubana echándola fuera cuando Mireia Luis echa la pelota afuera. Y corresponde el saque para Perú. Tarasoya el saque, número 1. 14-4 de marcador. Estrella la pelota en la neta. Vamos a salirte un poquito más de antes y yo creo que las cosas mejor harían, ¿no? No para el equipo, para el bien de ella. Una jugadora muy apática. Yo la conozco a Sara y... Y Sara no tiene ese carácter. Lo aplica en los momentos que se encuentra en el campo. Porque fuera de la cancha es alegre con todas las chicas conversas. Paola Ramos, número 6 de Perú. Balsajer recuperaron la pelota. Está... Bravo, se le ve la corbata todavía. 14-4 del marcador. Allá va el balón. Bastante pegada a la neta. Tanto que se pierde afuera. Punto para Perú que sube a 5. Ahí está dándole alegría al equipo. Iris suelco. Paola Ramos, número 6 al saque. Farón Fernández. Mireia. Entrando Fernández nuevamente por el centro. Precoge esa pelota el equipo peruano. Allá va Margarita Delgado sobre el campo cubano. Le levanta muy bien a Fernández y la clava sobre el centro para recuperar el servicio. El equipo cubano. Ahí va Fernández, número 14. 14 para Cuba. 5 para Perú. Ella misma es la encargada de tomar el saque. Hacia el fondo. Margarita que paró. Verónica que levanta. Iris Sartón que entra. Aprovechando Cuba para contenerla fuera del campo. La hace ingresar cerca de la NET. Salvando Paola Ramos. Aprovechando Margarita Delgado. Al otro lado Fernández. Regla Bell. Entra para colocar ese balón. Pero estaba reclamando Paola que la pelota ya estaba afuera. Y el juez indica de que efectivamente estaba afuera. Efectivamente. Y el saque es para Perú. 14-5. Milagros Cámara y la zurda al saque. Fernández paró. Levantó Regla Bell. Regla Torres. Y ahora sí. Consigue el servicio nuevamente. Ahí está Regla Torres. Número 10. La que acaba de alcanzar el servicio para Cuba. La chica izquierda. La encargada de sacar. Lo hace con la derecha. Allá va el balón. Sobre el campo peruano. No. Muy bueno. Un mate de Milagros Cámara y la zurda. La pelota hace un medio extraño en el camino de pasar la NET. Y que el efecto se le dio, ¿no? No, chocó el bloqueo de Cuba que hizo que desviara la pelota. 14-5. 17. Sacó Margarita Delgado. Allá va la pelota. Aprovechando muy bien. Regla Torres sobre el centro. Recuperando pelota el equipo cubano. Esas bolas, aunque parezcan mentira, anímicamente, cuando se pierden, anímicamente te tiran al piso. Porque son bolas fáciles que se pueden hacer jugar y por ahí hacer un punto, ¿no? Así es que tenemos el saque, pero no lo sabemos aprovechar. Allá va colocando la pelota. Punto para Cuba. 15. Ya volvemos con todos ustedes, amigo.